Respecto a este tema, y este tema hay que señalarlo con total claridad, este ha sido un trabajo que hemos hecho con esfuerzo y dedicación, y que los maestros tienen que reconocer que estamos trabajando por ello. Y quiero dirigirme a la comunidad educativa que nos está viendo y escuchando. Yo quiero agradecer... Ministro de Educación, Rosendo Serna. ...el tema y el trabajo que desarrollamos a nivel del Ministerio de Educación, y que nos permitió plantear un proyecto de ley para el incremento de plazas docentes, y el otro, la conversión de plazas, de las 43 mil plazas que hemos ubicado como eventuales, ahora a plazas orgánicas. Y yo quiero agradecer, aunque un poquito tarde, a todo el Congreso por haber alcanzado esta situación de aprobación que nos permite tener mayor holgura para ofertarlos a los maestros. Uno, desde el punto de vista para su reasignación, que es el primer paso, y luego para el otro, para el nombramiento. En ese sentido, bueno, pues hay que... Ha habido un trabajo concertado, mancomunado acá, desde el Ministerio de Educación, y con los congresistas, y acá agradecer al bloque magisterial que ha colaborado en ese intento. Muchas gracias. Respecto a este tema, y este tema hay que señalarlo con total claridad. Este ha sido un trabajo que hemos hecho con esfuerzo y dedicación, y que los maestros tienen que reconocer que estamos trabajando por ello.